Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a ver cómo podemos activar las respuestas automáticas en Onlook para Windows 11. Así que no te pierdas detalle porque es bastante rápido y sencillo. Ya tengo por aquí abierta la nueva aplicación de Onlook para Windows 11 y lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a la rueda de engranaje. Haciendo clic sobre este botón de configuración entraremos directamente a la configuración de nuestro correo electrónico. Entonces para configurar las respuestas automáticas solamente tendremos que hacer o sesionarnos que estamos dentro del apartado de cuentas y aquí tienes una opción llamada respuestas automáticas. Haremos un clic sobre las respuestas automáticas. Por defecto vienen desactivadas pero podemos hacer un clic en este interruptor y la activaremos. Es bastante sencilla. Si no marcas ningún horario pues estas respuestas automáticas se mandarán de manera automática. Valga la redundancia. Pero si habilitamos un horario estaríamos indicando que estas respuestas automáticas serían a partir del horario que nosotros indicamos en esta hora de inicio y hora de finalización. También tienes diferentes opciones como son bloquear mi calendario durante este periodo, rechazar automáticamente nuevas invitaciones de evento y rechazar y cancelar mis reuniones durante este periodo. Por ejemplo, si estamos de vacaciones y tenemos algún tipo de invitación a una reunión durante nuestro periodo de vacaciones, esto lo puedes rechazar de manera automática sin tener que esperar a que nosotros la rechacemos de manera manual. Entonces aquí también tienes un cuadro de texto en el cual puedes escribir el texto que quieres enviar en las respuestas automáticas. Y esto sería todo. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como puedes configurar y activar las respuestas automáticas en la nueva aplicación de correo para Windows. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.